750 jubilados y pensionados de la Fiscalía del Estado, así como custodios de la Secretaría de Seguridad Pública y Ministeriales, protestaron en Chilpancingo para exigir el pago de pensión que se les adeuda desde febrero pasado. Gilberto Miranda Castillo, secretario de los jubilados y pensionados, señaló que la asociación está conformada por 950 jubilados, de los cuales 250 reciben pagos de manera regular, sin embargo 700 no reciben los pagos mensuales desde febrero pasado. Estamos hablando de 700 jubilados aproximadamente que se les deben, nos van pagando parcialmente, ahorita se nos ha pagado como a 250 jubilados, entonces tenemos un adeudo de aproximadamente 700 jubilados y pensionados desde el mes de febrero. Somos de Fiscalía, Custodios, Secretaría de Seguridad Pública y Ministeriales. Este grupo de ex trabajadores del Gobierno del Estado fueron atendidos por la Secretaría General de Gobierno, quien se comprometió a ser gestora ante el área de finanzas y de los programas de la Caja de Previsión Social para que se mejore la situación económica de todos. RTG Noticias, Felipe Zurita.